Ven y báilalo Y para todos los que están esperando Son siglos sonando, siglos sonando Ven y báilalo, ay buen báilalo Ven y gozalo, ay buen gozalo Ven y báilalo, ay buen báilalo Ven y gozalo, ay buen gozalo Ven y báilalo, ay buen báilalo Ven y báilalo Ay bien, que me volvié Conmigo, así que prepared a equipaje Dale que nos fuimos de trajes Ella es mi morena, este es un salvaje Manteme coraje ni no te Monster A todas las coales, que nosuruemos paradiscos Patuqueando con los filas la mañana Bau, cacao, que hace el tiempo que tengo ganas Tengo en baño en puta cana, se come en escana y le vuelo Si tu quieres lo mando a seguir, tu bomba en Latinoamérica ya está aquí Baila morena, baila tranquilo que vinimos a matar y nos va a dormir Vinimos a matar y nos va a dormir Ven y bailalo, ven y bailalo, ven y contalo, ven y contalo Que la nubia está buena y contigo morena, bailando contigo Y para todos los que estaban esperando, yo sigo sonando, sigo sonando Ven y bailalo, ven y gozalo, ven y gozalo Que la nubia está buena y contigo morena, bailando contigo que te llevo yo Ven y bailalo, ven y contalo, ven y contalo que la nubia está buena y contigo morena, bailando contigo que te llevo yo Y es que me bolso contigo, así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Baila mi morena, este es un salvaje, me tiene el coraje y no te pelajes A todas las rodadas, que nos vamos para la disco, patuqueando con los vidas a mañana Que hace el tiempo que tengo ganas, tengo un baño en puta cana, como en el cana y después Si tu quieres lo vas a seguir, tu mundo en Latinoamérica ya está aquí Baila morena, baila chal, si porque vinimos a bailar y nos va a dormir, vinimos a bailar y nos va a dormir Ven y bailalo, ven y contalo, ven y contalo, ven y contalo que la nubia está buena y contigo morena, bailando contigo que te llevo yo Y ahora si, ya tu sabes, la cumbia la traigo yo Y para todos los que estaban esperando, yo sigo sonando, sigo sonando Música Suscríbete